¿Por qué la quiero tocar hoy aquí? Esta es una canción escrita a partir de la lectura del libro de Vladislav Spilman y yo la escribí no tanto por lo que decía en el libro sino por lo que me pasó a mí en la lectura de ese libro y sobre todo fue un ejercicio de memoria dos generaciones más atrás, 50, 60 años más o menos lo que le había pasado a mis abuelos, a mi familia y darme cuenta de que puede haberme pasado a mí también y la quiero cantar hoy en día aquí en Chile porque hace 50 años un suceso muy dramático de este país y del mío que se sintió en ese tiempo Yo quiero más allá de la lectura la caída de la democracia es algo tan grave y tan horrible que no solo es importante recordarlo porque más allá de la orientación política que tenga cada uno porque en realidad de eso se trata la democracia de discrepar, de que la gente piense diferente que es una cosa que es lo más importante es decir, que no haya unanimidad en la sociedad todo el mundo tiene derecho a pensar diferente pero lo que no puede hacerse es interrumpirse un régimen democrático elegido por el pueblo y sobre todo lo que no se puede hacer y a quien le quiero dedicar 50 millones de pesos con 16 de septiembre se cumplieron con 50 millones de pesos se le quiere dedicar a Víctor Párez de que se le puede hacer entonces Gracias. Dos generaciones más Fechas, tan solo fechas Yo estoy aquí, tu estado a sala El pico y la pala El hielo en los dedos Te estás jugando en las manos El mundo se muere Y yo sigues vivo Porque recuerdas tu piano Compás por compás en el frío del gueto Vas repasando el nocturno En dos sostenido menor de Chopin En tu memoria Si fueras tu nieto y yo fuera mi abuelo Quizás tú contarías mi historia Yo tengo tus mismas manos Tengo tu misma historia Yo pude haber sido el pianista del viento de Varsovia Dos generaciones más Dos generaciones más Fechas, tan solo fechas Yo estoy aquí, tu estabas allá Y el mundo no aprende nada Es analfabeto Hoy suena tu piano Solo que en otros guetos Si yo estoy afuera Si yo estoy afuera Y tú estabas adentro Fue solo cuestión de lugar Y de momento Yo tengo tus mismas manos Yo tengo tus mismas horas Una vez sigo en el final Yo tengo tus mismas manos Yo tengo tus mismas horas Tengo tus mismas horas Tengo tus mismas horas Tengo tus mismas horas Dos generaciones más Fechas, tus mismas, tan solo fechas Yo estoy aquí, tu estabas allá ¿Qué amistad del viento de Varsovia Yo tengo tus mismas horas 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 Yo estoy aquí, tu estabas allá Y el mundo no aprende nada Y el mundo no aprende nada Tengo tus mismas horas Gracias.